Queremos confirmar que tenemos en nuestra ciudad un caso de COVID-19, ha sido determinado. Quien le va a explicar de mejor forma cómo ha sido todo el proceso es la directora del Hospital Municipal, el doctor Diego Montoya, la doctora Gabriela Lupi, le va a estar relatando cómo ha sido la situación. Bien, doctora, ¿qué podemos decir de este primer caso? Buenas noches a todas. Informarles, como bien dijo el intendente, tenemos la presencia de un caso positivo confirmado. Se trata de una paciente que concurrió a un centro médico privado en el día de ayer. Los médicos en ese momento se pusieron en contacto con nosotros, instrumentamos los medios para otorgarle el hisopado y así poder hisopar a la paciente. Se le hisopó esa misma noche, viajó el hisopado alrededor de las 5 de la mañana, lo más pronto que pudimos para tener el resultado lo antes posible. Y hoy por la tarde el resultado fue confirmado por laboratorio central de la positividad del mismo. La paciente había cursado un cuadro respiratorio en la semana y el día de ayer continuaba con los síntomas, se había agudizado el tema de la fiebre y cursaba también con una metroraxia. ¿Qué podemos decir de los contactos estrechos? Bueno, estamos en averiguación de todos los contactos estrechos para establecer el riesgo epidemiológico que tiene la paciente. Doctora, y en relación a eso, ¿cuál es el estado en el que se encuentra la paciente en líneas generales? La paciente está estable, estaba entamada en un centro médico, como dije, ahora fue derivada a un centro para asistencia de COVID en la ciudad de San Francisco. ¿Eso fue en contacto con alguna persona que ha venido de otro lugar? ¿Digamos eso lo han podido determinar? Sí, hemos podido determinar que tiene un nexo, un probable nexo epidemiológico. Doctora, ¿va a haber algún cordón sanitario? Vamos a establecer las medidas en cuanto estamos estableciendo con el COVID regional, van a venir directamente a esas mañanas, para realizar todos los hisopados, los pacientes que han tenido contacto estrecho. ¿Y eso a partir de qué hora y dónde? A partir de los días de la mañana en el hospital. Intendente, ¿eso significa volver a la fase anterior, digamos? No nos ocurremos recién en el día de mañana, vamos a tener, cuando lleguen todos los dirigentes o los directivos del COVID regional de San Francisco, vamos a estar evaluando cada una de las situaciones. Por eso debemos esperar hasta mañana que se confirme después para empezar a hacer todos los hisopados correspondientes para hacer ese cordón sanitario del que estamos hablando. De esta forma, vamos a ir evaluando caso por caso, día a día, qué debemos hacer en nuestra ciudad. Ahí el Secretario de Salud le puede explicar de mejor forma todo el trabajo que se va a hacer y lo que se ha venido haciendo en las distintas industrias para tratar de que este virus no se propague. Buenas noches. Las autoridades sanitarias de la provincia ya informaban hace unos días atrás que la mayoría de las localidades en algún momento podían llegar a tener algún caso positivo. Nosotros seguimos trabajando fuertemente en medidas preventivas básicas. Desde la creación del centro de operaciones de emergencia municipal hasta las visitas a las distintas fábricas del medio, ustedes recordarán también la innumerable cantidad de reuniones que desde el Poder Ejecutivo Municipal se realizaron al momento de la aplicación de los distintos protocolos para cada una de las actividades. Así que decirle simplemente a la población que vamos a seguir trabajando en las campañas preventivas para evitar futuros casos de COVID-19 y que justamente estamos abocados en estos momentos a las visitas de las distintas fábricas. Jorge, esta señora, ¿qué edad tiene? ¿Es una señora de mediana edad? ¿Y se le hizo el hisopado también a sus familiares directos, esposo, hijos, etcétera? Sí, pero se diría que es información que la maneja mejor la doctora Lupi, se lo conteste ella, por favor. ¿Y si tenía algún síntoma, señora? ¿Alguna patología? Sí, la paciente tiene 43 años de edad, tenía síntomas respiratorios previos de una semana de evolución, como si fuera un residuo típico, a lo que se refiere, y que el día de ayer empezó con fiebre de 38. ¿El esposo, los hijos, qué pasa en este tipo? Están asintomáticos, ella tiene su marido, dos hijos, están asintomáticos todos, y bueno, estamos en el día de mañana, vamos a revisar los hisopados correspondientes. Pero va a buscar que la población tenga la tranquilidad, ¿no? Exactamente, lo que pedimos es esto, la tranquilidad de todos, es un trabajador, y llamamos a ponerse en el lugar del paciente, a tener un poco de consideración con él, por respeto como sociedad. ¿Se podría decir que es un caso de la biela base, va a ser en el hospital? Exactamente. Doctora, ¿se podría decir que es un caso con contacto estrecho importado, digamos que es un transportista? Ahora, el nexo epidemiológico no lo tenemos aún, porque tendríamos que tener los resultados de hisopados. Para eso necesitamos realizar los hisopados, tener los resultados y en base a... ¿Cuál es la sospecha que viene de afuera o que puede circular localmente? La transmisión comunitaria no pensamos que exista acá. ¿Intendente? Sí, de verdad. Sobre todo quiero llevar, quiero pedirle empatía a toda la ciudadanía de las varillas, porque eso es lo que debemos tratar en este momento. No salgamos a cazar a quien es el que en este momento es la persona que tiene la enfermedad. O sea, respetemos, respetemos su integridad, respetemos su anonimato. No tenemos por qué estar sabiendo el nombre, sino debemos cuidarlo. Como dijimos, es una persona trabajadora que creo que nadie en ningún momento quiere contra ciertos virus. Entonces, por favor, tratemos de no recircular toda esa cantidad de audios que están dando vuelta. O sea, cuidemos a cada uno de los vecinos que en este caso pueden llegar a tener este virus. Se van a hacer todos los estudios correspondientes. Se va a brindar el cordón sanitario correspondiente, tal cual nos lo pide el COE. Entonces, debemos ser respetuosos y sobre todo tener empatía. Empatía por esa persona que lamentablemente, en este caso, hoy le tocó tener este virus. Así que les pido nuevamente y llevar tranquilidad a la ciudad que vamos a estar controlando y vamos a estar haciendo la cantidad de hisopados que se deban hacer. Así como lo hicimos los primeros 120 días que tuvimos la disponibilidad de los hisopos, queremos llevar esa tranquilidad de que los vamos a hacer. Por recomendaciones los dejamos de hacer. Ahora, todas las personas que necesiten que el COE disponga, que deban hacerse, se van a realizar. Pero debemos tranquilidad y sobre todo respeto a la familia. Es la única forma, aquí va a quedar demostrado quiénes somos en esta ciudad. Sobre todo de que somos respetuosos de cada uno de los vecinos varilenses. Mañana igual la gente tiene que salir a la calle. ¿Hay alguna recomendación en particular? Porque esto va a generar un movimiento diferente. Las recomendaciones son las mismas de las que hicimos en aquel de hace 150 días atrás. El uso de barbijos, el distanciamiento social. Y quien no tenga la necesidad de salir de su vivienda, que por favor no lo haga. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ahí estaba Rubén la conferencia. Gracias.